En casa de mis abuelos. Por Arianna Schiloni y Alba Marina Rivera. En casa de mis abuelos. Eso que ves era el bastón de mi abuelo. Y ese era mi abuelo, siempre afanado y renqueante. El bastón seguía a mi abuelo a todas partes. Eran amigos inseparables. A mi abuelo, en cambio, le gustaba seguir a mi abuela. Los dos se las ingeniaban para usar las cosas de una forma curiosa. Así como mi abuelo esgrimía su bastón. Mi abuela tenía sus medias. Las medias de mi abuela eran el hilo mágico que los tenía unidos a ellos y a todas las cosas de la casa. Las medias de mi abuela eran la solución para muchos problemas, pero no para todos. ¿Qué estación es esta? ¿Quién va a entrar en la casa? La lluvia vivía prácticamente en casa. Y cuando las nubes tomaban el cielo, ni el bastón ni las medias podían hacer mucho para bloquear las goteras. Con el clán, clink, clunk de las gotas. Parecía como si una orquesta estuviera tocando en el comedor. Todos los veranos, mi primo y yo íbamos a casa de los abuelos. ¿Dónde pone las frutas la abuela? ¿Qué estación es esta? Si el bastón y las medias ayudaban a los abuelos, a nosotros nos divertían. Había tantas cosas que hacer que nos faltaban manos. El último verano que pasamos allí, nos volvimos pintores. Se había caído un cobertizo de delgadas tejas de pizarra que estaba cerca de la casa. Pasamos las tardes de ese verano pintando las tejas con tempera bajo la atenta merrada de las gallinas. Al final del verano, guardamos nuestras pinturas en una caja, nos despedimos y cada uno volvió a su casa. Como iba diciendo, ese era el bastón de mi abuelo. Y allí está mi abuelo cubriendo el techo de su casa con las tejas de pizarra coloreadas para darle una sorpresa a la abuela. Tenía que hacerlo muy deprisa para que ella no lo viera y para acabar antes de que llegasen las primeras lluvias de otoño. Fue así como mi abuela pasó las largas tardes de ese invierno, acompañada por el recuerdo de las risas y los juegos del verano. ¿Por qué en la casa de mis abuelos, en las sombras del invierno, llovieron colores? Al fin. Gracias. 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 Gracias.